Este, estaba averiguando aquí sobre el reclamo que usted ha presentado por el pago del Canon al espectro radioeléctrico y quisiera saber exactamente cuál es la denuncia que usted está poniendo. El tema es el siguiente, mira, el tema es de que Telefónica y Claro, ellos han debido haber pagado una cantidad determinada. Por ejemplo, Telefónica debió haber pagado 133 millones y Claro 128 millones. Pero sin embargo, Telefónica solamente ha pagado 28 millones y Claro ha pagado 80 millones. Ya, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Bueno, porque han pagado de esa manera, pero lo más grave es que no solo no han pagado el monto que les corresponde, sino que además han presentado una reclamación para que ese dinero les devuelva el Estado. Ah, ya, ok, entendido. Y esto te lo llama... Incluso, y lo curioso es que ambos se han puesto de acuerdo. Ya, pero exactamente, ¿en qué consiste el Canon que se les está cobrando? Mira, el Canon es el siguiente, el espacio radioeléctrico es de todos los peruanos. Ya. Entonces, por el uso del Canon, del espacio radioeléctrico, la ley obliga o estipula que todos paguemos por uso de ese Canon, de ese espacio radioeléctrico. Ah, ok. Entonces, Telefónica, desde el año 2006 hasta el 2010, 11, 12, han tenido que haber pagado un monto determinado. Ajá. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ahí sacaron una resolución canjeando por dar servicio a colegios, pero además de eso un monto más reducido. Y lo que ellos han preguntado es una denuncia que pretenden revocar, o sea, a dicha directiva, ¿verdad? Claro, o hace denuncia o una reclamación, como ellos le llaman.